¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal! Yo soy MacaCrossery y como siempre les tengo un nuevo video Y gente, estoy en el mapa de pulmón negro Déjenme decirles que es un mapa que personalmente no me llamaba tanto la atención Pero vean esto Esto es como los tentáculos que salían en Gears of War 3 que se secaron Está bastante bien Y pues como pueden ver, las armas están en choque Granadas por ahí Bueno, se supone antes había un lanzallamas o algo así en medio Parece que ya no dejaron nada Y pues tenemos aquí lo que viene siendo el salvo ¿Cómo saldrá el salvo? Pues por tiempo yo creo, ¿no? Como salía el silverback en Gears of War 3 Como hay un poquito de bots acá, yo voy a ver Está increíble esto O sea, ya está todo seco acá Bueno, vamos a empezar a matar la matanza, gente Y ahorita vamos a recorrer todo el mapa Esta era la Uy La vía del camperismo, ¿no? Todos se ponían en ese pasillo y a matar A campear y a matar Lo que me gusta es que tenemos acá Tenemos lo que viene siendo mapas interactivos Vamos a ver si Puta madre, por estar viendo todo el mapa Ahorita me voy a concentrar, estamos jugando Duelo por equipo, son dos rondas Así que hay tiempo para volvernos locos Y matar a todos Al menos a los que se dejen No recuerdo Cómo salía el silverback Ah bueno, la escopeta ya está La escopeta ya está actualizada Entonces hay que ver Qué le hicieron a la fucking escopeta Acá había un flamer Me hubiera gustado que agregaran algo, ¿no? O sea, como que Básicamente en el mapa Nada más hay granadas Así que a los que les gustan Jugar con escopetas y así Pues es lo único que hay Escopetas, rifles Ese güey se me vio Es momento de hacer algo No Huevos Maldita reina Novato No fue Novato Si no fue como que Novato la que gasto No Te pases Le metí un escopetazo Súper intenso No he hecho ni verga O sea Boistero 3 Ok, gente Vamos a concentrarnos ya Estos pasillos Están buenos para los Para los típicos duelos de escopeta Bueno, no sé si Es que acá el pedo es que siempre campe No, brinqué mal Me pegué Qué hueva Vamos ganando Un güey no está cargando Pero machín Va 10 10 o no Bueno, gente Ya saben que la idea de estos gameplays Aunque ahorita voy a intentar rifarme No es como que sacar la mejor parte de mi vida Sino Pues conocer los mapas Güey, no salió la puta bala Qué pedo Me están metiendo el chilote A la verga Ok, vamos allá No, en esta ronda No, en esta ronda tengo que hacer algo Si no voy a hacer una vil vergüenza Me están cargando, gente Como nunca en la vida Obviamente Esas partidas como social Aquí hay crossplay Sí o sí Pero también está habilitado Lo que viene siendo el crossplay Para igualadas Si ustedes lo quieren desactivar Tienen que ir al menú Donde cambian la región El servidor De este, Estados Unidos Latino Ya saben esos Pues ahí está Para que lo puedan desactivar Por default Viene activado No seas puto Güey No seas puto No seas puto Buena Bueno, aquí Eso era lo bueno De este mapa Te ponías acá En plan Lo esperabas Y te lo colchabas Güey, es una mamada Este mapa O sea, lo puedes esperar aquí Lo puedes esperar ahí Lo puedes esperar un poquito más atrás El punto es que siempre Puedes esperar a la gente Digo, ya sí Huevos Headshot, baby Oye, aquí ahora sí hay Ok, ya debería haber Un error aquí Porque en una ronda En la ronda pasada No estaba esto No, no Sálvame Por hacerle al mame Quiero matar a alguien Con esta Saben que Que no creo que En una ronda de duelo Por equipos Podamos agarrarle Salvo Güey, todos campeando Acá Somos unas basuras Güey Lanzando granada de humo Ok Por poco y no O sea, no mames Uy, si le alcancé a matar Casi, casi Te dejan Campear la simachine Aquí Oh mames O sea Estoy jugando de la forma Más basura que puedo Si te quieres poner más basura Pues Le apuntas Oh mames Este mapa va a ser una locura Ok Al final Remonte Güey Me voy a llevar el MVP Que no mate el mister Buena Chinguenselo Yo quiero el MVP Vamos Bueno Gente Vamos a sacrificar el MVP Para que puedan ver La parte de atrás del mapa Que básicamente es igual King Gears of War 3 Ya la vieron Ahora vamos por el MVP Igual nos pueden dar desde arriba Pero No, no No, pinche mister Me quito el MVP Es que ahora fuimos a las pinches Ah no Me lo llevé ¿Qué pasa? A todos ¿Cómo es que no me alcanzó? Está abajo por 150 puntos No sé cómo mató 14 Y se fue hasta abajo Yo creo que todos se los robó Pero pues bueno gente Nos dio tiempo de pendijear Nos dio tiempo de recorrer todo Vamos ahora a jugar con el Con el mapa de avalancha Así que pues Bueno gente Sin más que decir Espero les haya gustado Mi primera partida en pulmón negro Como ven Yo creo que vamos a tener que jugar Modos de juego largos Para poder desbloquear el salvo Como pasaba con el Silverback En partidas de oro por equipos No daba el tiempo Yo creo que es por tiempo Subir esa madre A la frente del botón Lo desbloqueas Y te llevas el salvo A tu casa O a donde quieras Así que pues bueno gente Espero les haya gustado No se olviden de dejar su like Un comentario sobre ¿Qué les pareció? Y pues nada gente No se olviden de dejar Vamos a llegar a la meta De 1500 likes ¿Ok? Chau Y suscríbanse perros Si no están suscritos Si te gustó el video No te olvides de suscribirte Al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle A la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video